Lo que a mí me sucedió Puede pasarle a cualquiera Que una mujer me dejo Al lado en la carretera Si una mujer se me va Yo no la sigo buscando La primera se me fue De atrás se quedó esperando A mí no me quieres por tu vanidad A mí no me quieres por tu vanidad Voy a buscar otro amor que te quiera más Voy a buscar otro amor que te quiera más Pero todo un día me la pagará Para tu agondea Te la pagará Oye, negra linda Esa es la verdad Oye, negra linda Esa es la verdad Que esta son segunda Le pregunto a tomar Esta son segunda Le pregunto a tomar Pero tú algún día Me la pagará Pero tú algún día Me la pagará Pero bueno, que bruto Ahí al fondo Ahora sí Venga, nos vemos en la vida Pero no, que bruto Esa es la verdad Lo que te quiera más Tú podrás encontrar Que te guste más Tú podrás encontrar Que te guste más Pero a mí algún día Me recordarás Pero a mí algún día Me recordarás Me recordarás Pero a mí algún día Pero bueno, va Pero bueno, va Te guste más